La Universidad Politécnica de Valencia es una de las 400 mejores universidades del mundo en las áreas de ciencias sociales y negocios y economía. Son datos del último ranking elaborado por la revista británica Times Higher Education. D. En el caso de negocios y economía, es la primera vez que la UPV aparece en esta clasificación. Times Higher Education evalúa tres materias, administración y dirección de empresas, contabilidad y finanzas y economía y econometría. Nuestra formación en lo que es negocios, administración y dirección de empresas, contabilidad y finanzas, economía, econometría, es muy reciente. Creo que los estudios empezaron en el 2000, llevan muy poquitos años y se ha creado un cuerpo de profesores y profesoras que están sacando unos resultados en educación e investigación fantásticos. Mientras, en ciencias sociales, el ranking D. ha clasificado por segundo año consecutivo a las 400 mejores universidades del mundo entre las que se encuentra la UPV. En este sentido, analiza cuatro materias. Geografía, Sociología, Política y Relaciones Internacionales, incluida Cooperación al Desarrollo, y Comunicación y Periodismo. Como están haciendo los grandes rankings, se están sacando por materias, que yo creo que nos proporciona información muy útil de cómo mejorar cosas, de ver qué parámetros con aquellas universidades o centros de investigación que queremos compararnos, cómo cerca o lejos estamos de ellos. Junto al de Shanghái y el QS, los rankings D, elaborados por esta publicación británica, se encuentran entre los más prestigiosos del ámbito internacional. El pasado mes de junio, D. publicaba también su ranking anual de las mejores universidades del mundo con menos de 50 años de antigüedad. Y nuevamente, la UPV figuraba entre las 150 más destacadas. La clasificación incluía 250 universidades de un total de 55 países.